El joropo tiene una gran capacidad para atrapar a quienes por primera vez observan este agradable coqueteo adornado por el zapateo del hombre y el escobillado de las mujeres. Se trata de una danza que permite que propios y turistas se sientan a gusto en Villavicencio. Ese es el caso de la bogotana Camila Romero, quien visitó la capital del Meta acompañada por toda su familia. A ella le atrapó tanto el joropo que se le midió a coger el paso. Me dio pena porque todo el mundo me estaba mirando y aparte nunca lo había hecho, pero no es bien, igual es súper bien. Camila no fue la única visitante que, encantada por el joropo, interpretó esta danza en la pista de baile que habilitó el gobierno Unidos Podemos en la vereda Limoncitos en la vía que conduce a Bogotá. Este sitio se convirtió en una parada obligada para los turistas. Me enamoran los amaneceres, me enamora la ciudad, me enamora el clima, la gente también es muy cariñosa. Nos parece una tierra muy hermosa, la verdad, ya no es lo más espectacular que puede tener Colombia para mí. Gastronomía, sus paisajes, muy bonito todo, pues venir uno a visitar acá a Villavicencio. Además de disfrutar del folclor llanero, los visitantes recibieron detalles de la campaña Enamorate de Villavicencio y llevaron estampado en sus vehículos un recuerdo de nuestra ciudad. Cerca al peaje pipiral también se habilitó otra parada. La jornada se realizó con el apoyo de Coviandes y la Policía de Turismo. ¡Gracias!